Bueno, esta recámara se convierte en un baño cuando vamos a bañar a Samantita Aquí esta es la realidad, amigos, fíjense bien Esta es la bañera, aquí yo utilizo esta vasija que se usa única y exclusivamente para lo del baño de él Ya es una vasija viejita, aquí dejo yo lista la esponjita, su jabón, su shampoo, ya lo dejo previamente abierto Porque como es un bebé pequeño, en este caso Samy ya tiene un mes y 20 días de nacida Entonces tengo que dejar todo listo Previamente para esto Samy ya tomó su tetita y no le di toda la tetita para que no esté muy llena Ya tiene más o menos 30 minutos, 40 minutos que comió eso Para que ella ya esté comidita y no esté con el ansia de comer cuando yo la esté bañando Porque si no les das de comer se ponen de mal humor Ya tengo aquí la toallita con la que la voy a secar Porque inmediatamente que la saco de bañar la paso para acá Luego, aquí, ahorita que la vaya a desvestir, aquí tengo su cambiador Aquí la voy a acostar porque nunca falta que pase algún accidente y se haga de la popó Y bueno, ya tengo aquí su ropita, todo tengo que tenerlo listo O sea, si vas a bañar a tu bebé tienes que tener todo ya listo Aquí están las toallitas con las que la voy a limpiar ahorita que le quite la ropita Yo uso esta pastita porque ahorita ya trae un poquito de rosadura en sus nalguitas Y ahorita que la saque de bañar le tengo que poner esta pastita Le tengo que poner su pañalito y ya tengo aquí su bodysuit y sus pantaloncitos que le voy a poner Entonces ya está todo listo, todo esto tengo que listar yo cuando la voy a bañar Ella ya está aquí lista esperando su baño Entonces vamos a desvestirla y vamos a pasarla a su bañito Bueno, aquí tenemos ya Sammy Sammy, como les digo, ya comió Pero no comió mucho, así que ahorita cuando termine de bañarla es muy seguro que vaya a tener hambre Pues ahorita, Sammy ya es una bebita chiquita pero está muy crecida, eh A ver, vamos a ver, ella es muy enojoncita, eh A veces, a veces se pone de mal humor con el baño Independientemente de que yo ya le haya dado de comer Entonces aquí la estoy tratando de desvestir Con mucho cuidado según yo, pero ella se enoja Ellos se enojan Y vamos a quitarle el pañalito Vamos a quitarle el pañalito a ver ella como No trae mucha popón y trae mucha pipí Aquí yo aprovecho cuando le estoy haciendo el cambio del pañal No estamos grabando sus partecitas nobles, obviamente por Respeto hacia ella Pero cuando yo le hago el cambio de pañal a ella Aquí en el cambio de pañal yo trato de limpiarle como quiera todas sus partecitas muy bien Sus pompitas, donde hace ella su pipí Trato de limpiarla bien, bien, bien Aunque la voy a bañar Porque como quieren el baño es un poquito más complicado ahí limpiarla Entonces desde aquí, desde el bañito, desde la cambiada del pañal Yo trato de dejarle sus partecitas bien, siempre bien limpiecitas Ella como quiera Bien, ahorita se está portando bien Y aquí ya estoy dándole su limpiadita de sus cositas, ok Bueno, de aquí la vamos a pasar a la bañerita Yo uso esta que es como una Es como una camita Nada más que yo siempre le pongo aquí una cobijita Pero esta camita la pueden conseguir ustedes por internet Y ahí tú puedes soltar al bebito Ok, aquí no hay que ser tan bruscos al momento de ponerle el agüita a los bebitos Porque Sammy ya está un poquito más grande Pero los que son así muy bebitos, muy bebitos No debemos de echarles el agua muy rudo Yo trato de bañarla a ella con mucha delicadeza Con mucha delicadeza Ellos sienten, sienten que anda uno muy apurado Tiene uno que bañarlos con mucho amor y mucha delicadeza Entonces bueno, aquí ya le eché agüita en su cuerpecito Si se fijan, ella está ahorita muy relajadita Yo con ella no batallo para bañarla Si le doy primero de comer Pero a ella, en la cuestión a ella nada más En toda la parte del baño lo que a ella no le gusta es que le laven la cabecita Ahorita van a ver que cuando le empiece a lavar la cabecita Ella va a empezar a llorar Su bañito ella lo disfruta mucho Pero exceptuando la parte de la cabecita Ahí ella se enoja mucho, mucho, mucho Miren, vamos a ponerle aquí Ella hasta está platicando, miren Ahorita vamos a usar el jaboncito Aquí así Y la vamos a tallar Y bueno, ya aquí ya es cuestión de cada quien Como cada quien la quiera bañar Yo aquí la baño a ella Le tallo el cuerpecito Le tallo sus bracitos Aquí es preferible que no le manchen sus manitas Ahorita aquí ya me equivoqué yo Y le manché por error sus manitas Porque luego después si ellos se agarran la carita Les van a llorar A ver aquí, así Aquí yo le paso la manita con mucho cuidado por atrás ¿Por qué? Porque le voy a tallar su cuellito Recordemos que aquí ellos como toman mucha lechita Su cuellito es lo que siempre, siempre va a tener así como que Suciedad Entonces aquí el cuellito es bien importante Y luego ya las demás partes del cuerpecito Los bracitos, las axilitas Ya acá abajito También hay que tallarles abajito Eso ya se lo voy a tallar al último Ahorita le voy a tallar sus piecitos Sus piernitas Yo aquí metí por equivocación la vasijita esta donde tiene Donde tengo el agüita Aquí la voy a levantar un poquito a ella Por equivocación metí la vasijita porque ya ahorita ella ya no está tan chiquita Ya no cabe, ya no cabe la vasijita aquí Este, dependiendo de que tan grande esté el bebé Pero ya, ella ya no Ya necesita que la vasijita no esté adentro Porque Vean, vean como le estorba para estirar sus piernitas Aquí, si yo le trato de cerrar las piernitas a Sammy No las va a cerrar, no las quiere cerrar Ella quiere estar con las piernitas muy abiertas Bueno, aquí yo le limpio así con mucho cuidado sus partecitas Recordemos que yo ya le limpie ahorita que le cambié el pañal Ya la limpie Ahorita nada más es una pasadita, así nada más Ya le echamos el agüita Con mucho cuidado La voy a recargar Aquí otra vez Así, con mucho cuidado Bueno, ahora la voy a girar para tallarle la espaldita El movimiento de girar al bebé Tiene que ser también con mucho cuidado A ver, vamos a moverla aquí así Le ponemos la mano atrás Siempre es bien importante ponerle la mano atrás En la espaldita Y luego aquí yo la voy a girar a ella Hay que tener el movimiento con mucho cuidado Y sobre de esta camita Aquí vuelvo a poner mi mano en esta altura A la altura de mi pecho Y aquí yo la voy a bajar aquí Ella la voy a poner de rodillitas aquí así Nomás es muy poquito el tiempo Esto tiene que ser muy muy rápido Porque luego esta posición para ellos es incómoda Y aparte no creo que sea muy ergonométrico hacer esto Y aquí yo la tallo súper flash Súper, súper flash Yo la tengo que poner así, amigos A ver Así Y tallarle mucho la colita aquí Porque aquí en la colita Ella se le junta mucha popis O sea Entonces hay que tallarles bien la colita Bueno, ya la vamos a voltear Igual, al voltear hay que tener mucho cuidado con ellos Porque ellos son muy delicados O sea Si nos volteamos así muy rudo Van a llorar Van a llorar Si hay algo que les incomode Van a llorar Ahora aquí Yo voy a hacer Le voy a lavar la cabecita Y la carita Y ella es muy seguro que vaya a llorar Porque a ella nunca le ha gustado Que le laven la carita Ni que le laven la cabecita Siempre se pone muy inquietita Miren, ella va a empezar a llorar Pero no es porque yo esté haciendo algo mal Es que no le gusta Bueno amigos Ahí Quitamos el volumen De donde la bebita estaba llorando Porque a ella nunca le ha gustado Que le laven la cabecita Siempre, siempre, siempre Desde bebita siempre ha sido así No le gusta que le laven la cabecita Llora mucho Si se fijan Ya no le lave Le talle mucho su carita Por lo mismo Y trato de dejar la parte De la lavada de la cabecita Siempre al final Para evitar que ella esté sufriendo mucho Aunque al final de cuentas Como quiera llora, ¿verdad? Pero ya eso es algo de cada bebito, ¿verdad? Ya ustedes van a ver Que es lo que no le gusta a su bebé En el caso a mi bebé No le gusta que le lave la cabecita Llora mucho cuando le lavo la cabecita Bueno, ahorita ella ya está lista Ya está bañadita Aquí nada más Yo sigo repitiendo lo mismo Hay que ser bien delicaditos con los bebés Aquí ella está enojadita Siempre se enoja mucho Porque le tallo su cabecita Entonces, bueno Aquí ya nada más es vestirlos Aquí ya la voy a vestir yo a ella Ya, listo el pañalito Bueno, ya aquí Ella ya medio se calmó Y aquí ya ustedes Si tienen alguna cremita Le pueden ponerle algo de cremita A algunos bebitos les gusta A algunos no les gusta Yo aquí le voy a poner un poquito nada más No mucha, no mucha cremita Porque luego también ellos sudan Y eso Entonces, ahorita como quiera Aquí el clima está un poquito Caluroso Caluroso Está un poquito caluroso Entonces nada más es un poquito de cremita Aquí así en sus piernitas A ella le gusta que la masajen Le gusta Y ahorita ya está contenta Ahorita estaba súper enojada Porque no le gusta Pero para nada le gusta Que le laven su cabecita En verdad no es que uno esté haciendo algo mal Es simplemente que hay ciertos bebés Que no les gusta Como va a haber ciertos bebés Que no les va a gustar Que les tallen la espaldita O que le tallen la colita A ella no le gusta Que le laven la cabecita Le molesta Otra cosa Cuando uno está poniendo los bodysuits Es que a ellos no les gusta tampoco Cuando uno mete la cabecita aquí Entonces tiene uno que ser bien cuidadoso Al momento de ponerlos A ella ahorita es muy probable Que al momento que yo le quiera poner este Vaya a llorar Saben que Lo voy a cambiar Porque esta es manga larga Le voy a poner mejor uno de manga corta Porque se va a acalorar Le vamos a poner mejor este Que este es manga corta Porque ahorita está muy caliente Bueno Ahora lo voy a girar Y este Lo metemos así Súper rápido Así Ya Rápido Rápido Igual aquí la manguita Entre la mano Súper rápido Para aquí Listo Ahora Ella ya está Queriendo comer otra vez Como les dije Ahorita que comió Comió poquito Ahorita ya quiere comer de nuevo Bueno Y así queda Después del baño Ya la bañé Ya la vestí Ahorita como les decía Ya no les pude acabar de decir En el video Pero Cuando yo le di de comer No le di de comer mucho Ella toma Leche materna Solamente Pero a veces las toma en biberón Y a veces las toma directo de mi pecho En este caso Ahorita yo le di Dos onzas Antes de bañarla Le di dos onzas en biberón La puse a eructar La senté un ratito Porque ya se ve que la iba a bañar Entonces me esperé Como 30-40 minutos Para que O sea no No bañarla Y que luego se fuera a vomitar Porque ya saben Que la giramos Y todo eso Y ya la bañé Y inmediatamente Como la niña no estaba full O sea no estaba llena Este cuando acabé el baño Empezó a pedir el biberón Entonces Le volví a dar ya la onza que quedaba Y miren Así quedó despuesito del baño Ahorita Como podrán ver allá Ya está oscuro Ya es de noche Entonces ya ahorita Esta es su rutinita de la noche Ya le apagamos las luces Y ella se duerme Y ya no se despierta Hasta las 12 de la noche Que le vuelve a tocar otra vez comer Y así Y bueno Eso ha sido todo por el video Espero que les haya gustado muchísimo Espero que les sirva Para las que me pidieron Que la grabara Cuando la bañamos Y como le hacíamos Vean La niña Es verdad Llora Cuando le lava uno la cabecita Pero cada bebito va a tener su Algunos no lloran nada ¿Verdad? Algunos si lloran En el caso de Sammy A Sammy no le gusta Que le laven la cabecita Pero bueno Espero que les haya gustado mucho el video Y que les sea de utilidad Para las que son mamis primerizos Nos vemos en el siguiente video Bye bye Chau 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 Chau